La situación en la España de 1936 es insostenible. Las iglesias arden, los muertos se cuentan por decenas en las calles, las amenazas entre diputados están a la orden del día y las milicias intercambian crímenes de sangre que siembran el terror por toda España. Mientras tanto, un grupo de altos mandos del ejército, encabezado por el general Emilio Mola, planea una minuciosa sublevación para frenar lo que ve como una deriva revolucionaria del Frente Popular. La conspiración se pone en marcha nada más formarse el gobierno de Azaña en febrero de 1936. Apoyándose en el fallido levantamiento del teniente general José Sanjurjo en 1932, destacados militares desencantados con la Segunda República, realizan continuos viajes desde toda España para reunirse clandestinamente en despachos de Madrid. El general Mola, apodado el director, lidera una conjura a la que se adhieren, entre otros, el teniente general Gonzalo Queipo de Llano y el propio Sanjurjo. El general Francisco Franco se muestra ambiguo y poco decidido a apoyar la vía militar contra el gobierno de la Segunda República. Con la conspiración en marcha, el 23 de junio envía una carta al presidente Casares Quiroga, advirtiéndole del descontento en el seno del ejército y brindándose para corregir esta situación por la vía política. La misiva no obtiene respuesta. El asesinato por parte de la Guardia de Asalto del líder de la derecha monárquica, José Calvo Sotelo, es el punto determinante para Franco, que comunica el 14 de julio a Mola su adhesión al levantamiento militar. Un avión, el Dragón Rápid, marca el inicio de la sublevación con el traslado de Franco desde las Islas Canarias a Marruecos. En Madrid, cientos de simpatizantes de la derecha son detenidos, la CNT pone en pie de guerra a las masas y la Guardia de Asalto vigila cada esquina de las calles de la ciudad. Las milicias obreras reciben 50.000 armas. En la comisión permanente del Congreso, el líder de la CEDA, José María Gil Robles, acusa al Frente Popular de tener las manos manchadas de sangre. Dos días después, la situación estalla y comienza el levantamiento militar. Para analizar los acontecimientos de hace hoy, 80 años, y que culminarían con la guerra civil en España...